Continuando con más informaciones, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Félix Rodríguez, dijo que el gobierno debe acatar lo que establece la ley 166.03 que ordena transferir el 10% de las recaudaciones a los municipios. Se quejó de que actualmente los municipios solo están recibiendo el 5% y aseguró que esto no es suficiente debido a que los problemas de los ayuntamientos se han encarecido. Gracias.